Básicamente, la experiencia mucho no varía, ¿sí? A medida que pasan los años, te vas acostumbrando a la metodología de estudios. ¡Tanto tiempo, che! ¿Cómo andan? Tanto tiempo pensado desde el punto de vista de que la última vez que hice mi experiencia estudiando abogacía fue más o menos en diciembre... diciembre del año pasado. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Un año ya, un año ya desde la última vez que hice ese video y fue la primera vez y nunca pensé que iba a tener el éxito que tuvo. O sea, a ver, tampoco que te estoy diciendo que es un super éxito, pero 12.000 visitas para mí es un montón. Mucha gente me pidió que haga mi experiencia estudiando abogacía, de cómo iba yo en la facultad, de cómo me iba sintiendo, cómo eran las materias. Básicamente, en base a lo que dije en el video anterior... El video anterior. ¡Arre que fue hace un año! Pero bueno, es el video anterior, no importa. En ese video expliqué básicamente algunas cosas, qué ramas de Derecho tenés en general, hay muchas más igual, un poco más específicas. Me pidieron bastante que haga este video, que toque otra vez las temáticas de qué onda estudiar una facultad, más que nada Derecho, por eso mi experiencia estudiando abogacía, desde mi enfoque. Si todavía no viste el video anterior, que es de hace un año atrás, te invito a mirarlo, lo voy a dejar por acá, las tarjetas, y lo voy a dejar también al final, en la pantalla al final del video, para que entiendas un poco más de qué trata Derecho en sí. Ahora en este video no voy a tratar eso, pero bueno, a ver, la facultad en sí es lo mismo, o sea, a medida que pasan los años te das cuenta, ¿sí? Escucho un grito. ¡Ah, el que vende papa! ¡La red p*** de tu hermano, no me interrumpas un video! Básicamente, la experiencia mucho no varía, ¿sí? A medida que pasan los años, te vas acostumbrando a la metodología de estudio. Si es una carrera en sí que es bastante uniforme, como Derecho, más o menos siempre, no el mismo contenido, porque para algo estudiamos distintas materias, pero sí la forma de rendirlo, la forma de estudiarlo es la misma. Lees textos, exponés tanto oralmente como por escrito. Siento la vocecita ahí afuera vendiendo huevos, y yo tratando de hacer un video. Bueno, ahora que el señor que vende huevos, papa, y busca la barropa barato, se fue, podemos seguir. Básicamente, la experiencia, como les digo, es más o menos la misma. Todos los años es similar, o sea, es como que, nada, la metodología de estudio es la misma, con eso no es problema. Lo que sí te vas dando cuenta de que a medida que vas pasando los años, cada vez hay menos gente. Creo que esto lo mencioné en el video anterior, no me acuerdo. Pero a medida que pasa el tiempo, te das cuenta que van muriendo en el camino. O sea, empezás siendo 70, 80, y después te das cuenta de que quedan 40, quedan 38, quedan 35, y ya cuando estás llegando en los últimos años, quedan 10. Obvio que no es fácil, por supuesto, porque es muchas responsabilidades para abarcar, pero es una realidad, cada vez hay menos gente que va llegando a final de carrera. Otra cosa que me di cuenta en mi experiencia estudiando abogacía, es que realmente, a medida que pasa el tiempo, como que incluso los profesores mismos por ahí, se van como simpatizando más con vos. ¿Qué quiero decir con simpatizando? Bueno, es como que saben que estás ya pasando el trayecto final, como que se hacen más amigos de vos, como que entienden que estás ahí, como que te lo tomaste de verdad en serio y no entraste a estudiar la carrera por estudiar. Y entienden que todo el esfuerzo que estás transitando, porque ellos también se ven reflejados en vos, en el momento cuando ellos estudiaban, obviamente. Y como que podés tener quizás conversaciones un poco más serias, a la vez de que cuando van pasando los años vas mentalmente forjando una mentalidad un poco más madura. Entonces podés intercambiar charlas con ellos. E incluso, mira lo que te digo, muchas veces pasa que graduados terminan trabajando como ayudantes con esos profesores. Por el nivel de simpatía que se genera, por el simple hecho de compartir tanto tiempo en el aula con ellos y también por quizás, nada, simplemente compartir ciertas opiniones o ideologías respecto de la carrera. Más allá de eso, una carrera universitaria lo que sí tienen que saber es que tampoco es el final del mundo, ¿me entienden? O sea, al principio siempre te va a dar un poco de vergüenza, siempre te va a dar un poco de miedo saber que te tenés que exponer a bastantes personas o quizás hablar o simplemente entrar en un ámbito que fuera de tu zona de confort porque empezás a conocer gente distinta. La realidad es que, como todo, deberías animarte a ir y no pensártelo tanto porque, como todo, avance que nosotros las personas tenemos en nuestra vida, tenemos que salir de nuestra zona de confort y animarnos a hacer algo distinto porque si simplemente nos quedáramos en lo que nosotros nos sentimos cómodos o en lo que somos buenos es como que no avanzaríamos en realidad porque estaríamos siempre estancados en eso. Muchas veces algunos suscriptores me preguntan, ¿Lean Rí? ¿Cómo hago? ¿Tengo miedo? ¿La verdad es que no sé cómo hacer? ¿Cómo arranco? ¿Qué hago? No se la piensen tanto, simplemente empiecen y arranquen. Con miedo está perfecto, no importa, pero arranquen. Arranquen con miedo, pero arranquen. Y se van a dar cuenta que a medida que pasa el tiempo es lo mismo, es lo mismo que el colegio. Sí, te va a costar mucho más, sí, vas a tener que estudiar mucho más, pero es parte del proceso. A ver, si vos querés ser un profesional, experto, por eso profesional, porque de tu profesión sabés, ¿sí? Vas a tener que estudiar y vas a tener que leer, pero más que eso no. Si lo haces te va a ir bien, como por ahí no, pero ¿qué entiendes? Es parte del proceso de aprendizaje. Así que bueno, más allá de eso, sí también como todo tenés estudiantes buenos como estudiantes malos, tanto en el inicio como en el final, siempre están los mismos arrogantes que antes eran arrogantes y después son el triple de arrogantes por saber, por tener conocimiento de una profesión. Pero eso va a ser así toda su vida, así que no, a menos que traten de cambiar ellos, pero la verdad eso no me interesa mucho hablar. Después nada, a ver, los exámenes son siempre los mismos, aumenta quizás el nivel de complejidad por ser más información. Me queda un año para recibirme, que el año que viene ya me recibo. Un proceso lindo, viene siendo un proceso lindo, tampoco es que me voy a morir, ¿no? Que fue un proceso, ahora me muero, no. Me queda todavía, pero sí, fue un lindo proceso. Con sufrimientos, con placeres, con risas, con frustraciones, pero es parte del camino. Es parte del camino, así que si estás todavía en duda de que no sabes qué querés estudiar, o sí, pero no tenés todavía del todo seguro si empezar o no por esas inseguridades, empezá. Es la única recomendación que te puedo dar, empezá con miedo, pero empezá lo que te dije hace unos segundos atrás, ¿viste? Es básicamente eso. Después, vestimenta me preguntaron mucho. Cada uno va como quiere, esa es la realidad, no es que tenés que tener una vestimenta en particular. Si vas a una universidad pública, da lo mismo completamente. Si vas a una privada, puede pasar que en el reglamento impongan que para rendir final tenés que ir bien vestido, formal, realmente formal, si no, no podés rendir. Personalmente me parece que está bien y a la vez como que está mal, porque sí está bien que te empiecen a instruir o te empiecen a acostumbrar, que como profesional tenés que vestir bien, tenés que tener una buena vestimenta. Pero por el otro lado también es verdad que somos estudiantes y para que tener la necesidad de, además de que sufrimos cuando estudiamos, tenés que sufrir todavía, acordándonos que no tenemos que cambiar y prepararnos y perder 20 minutos de estudio. Literalmente que cada minuto vale, estando en la universidad, cualquiera. Vas en el tren, 5 minutos en el tren, pueden valer o no. Así que nada, espero que les haya gustado este video, la verdad es que no es tan normal verme por ahí bien vestido, acá con los zapatitos, pero bueno, había que ambientarlo con la temática del video. Cualquier crítica constructiva que tenga ganas de dejarme, ponémelo en los comentarios, sabéis que con eso no hay ningún problema. Cualquier duda también que tengas respecto a una duda de una carrera o de derecho en especial, mandame un privado si querés al Instagram, que yo respondo mucho en Instagram o en Twitter también. Así que vamos a estar hablando por ahí. Así que nada, no olvides seguirme en las redes sociales como dije recién, Instagram, Twitter y Facebook, que tengo la página de Facebook ahí que mucho no le dan bola. Igual la mayoría de las veces comparto fotos de Instagram, pero pongo cuando subo un video, cositas. Hay contenido exclusivo en Facebook. Y bueno, nada, espero que les haya gustado, saben que los aprecio mucho y gracias por el apoyo. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.